¿Qué es un hackatón? Un hackatón es un maratón de hackers, de desarrolladores. Y se dice que es un maratón porque generalmente es una jornada muy intensa de un fin de semana en la que los desarrolladores se reúnen para crear prototipos, para hacer códigos y crear prototipos. Inicialmente los hackatones se hacían para hacer videojuegos, para hacer, digamos, productos tecnológicos y por eso siempre se reunían desarrolladores. Ahora los hackatones se hacen sobre temas específicos. En este caso estamos organizando un hackatón de ciudades inteligentes que se va a realizar este fin de semana desde el 6, 7 y 8, desde el viernes. Los tres días. Los tres días. ¿Este hackatón particularmente es solamente en Caracas o está en otras ciudades de nuestro país? La verdad, este hackatón es un evento internacional. Importante. Que se realiza en 26 ciudades. Caramba. En 12 países. Y por Venezuela lo estamos organizando nosotros en Caracas. Ok. Está la participación de Guaira, entiendo, ¿no? Lo vamos a hacer en Guaira. Guaira nos está respaldando. Y si lo vamos a hacer allí en la Torre Cero, en Caracas. Lo cual no quiere decir que puedan participar personas de otras ciudades del país. De hecho, se puede participar también de manera virtual o pueden asistir. Inclusive tenemos participantes que vienen del interior. Qué bueno. Importante para que la gente ya vamos incluso a decir nuevamente nuestra cuenta Twitter, para que cualquier pregunta que quieran hacer lo puedan hacer de manera sencilla. Y aquí la hacemos con todo el gusto al aire. En el caso particular, me hablas de prácticamente un evento internacional. ¿Cómo entra Venezuela en este evento? En el que participan 12 países, si mal no entendía ahorita. ¿Y cómo ha sido el feedback con esos países? ¿Se maneja exactamente igual este concurso de ciudades inteligentes como se maneja en cualquier otra nación del mundo? Sí. La verdad, esta es la segunda vez que nosotros organizamos un hackatón. Hace dos años hicimos uno en la redacción de Cadena Capriles. Ok. Dentro de la redacción con periodistas y también con desarrolladores y con otros perfiles profesionales. En aquella oportunidad era un hackatón sobre había que hacer productos que ayudaran a los inmigrantes. Qué bien. Y bueno, y de hecho nosotros llegamos, uno de los ganadores, de los equipos ganadores, llegó a tener una mención, llegó a ganarse una mención, que fue un equipo que logró penetrar la data de la Liga Menor de Béisbol en Estados Unidos y conocer, traerse toda la data de los venezolanos que juegan en esos equipos. Oye, qué bien. Organizaron esa data y la presentaron en una infografía, una visualización de datos, donde se podía ver en qué equipo jugaban, incluso llegamos a tener hasta sus nombres. Qué bueno. En esta oportunidad, la verdad, este hackatón lo organiza un equipo que lo lidera una periodista de EFE, Teresa Bouza, que está en Stanford, y ella lo organiza con un equipo que están en distintas universidades del mundo. Ella me volvió a contactar, nos volvió a contactar al SDI, nosotros somos tres periodistas que estamos organizando esto, el evento, y bueno, lo estamos organizando por Caracas. ¿Cuál es la, digamos, qué manejamos con los otros países? Tenemos las mismas reglas, la misma plataforma, los mismos criterios de evaluación de proyectos, tenemos las mismas condiciones, y al final nosotros aquí en el evento vamos a escoger dos proyectos, y que van a ser los ganadores por Caracas, y esos dos proyectos se van a tener que medir, van a seguir compitiendo con sus pares en otros países, o sea, los que ganaron cada ciudad va a escoger dos ganadores, y esos dos ganadores se van a medir en una fase final, y allí va a haber premios en dólares. Qué bueno. En este caso, ¿en qué ciudad se va a realizar ya la fase final, si tienes esa información? No, esto se hace todo de manera virtual. Todo es virtual. Todo va a ser, todo lo que se haga aquí, todo el código, que va a ser de código abierto, se va a realizar en cada ciudad, se realiza y todo se sube a una plataforma, hay un jurado que está en Estados Unidos, y ellos deciden, ven, escogen, todo lo hacemos de manera virtual. Al final, si ganamos, o si gana el equipo, también en ese caso sí viajarían. Este jurado está compuesto por quienes particularmente, personas del mundo de la tecnología, del mundo creativo, quienes lo componen para que la gente tenga ideas. Sí, te voy a contar, es importante destacar que aquí no solo están invitados desarrolladores, estamos convocando también a urbanistas, a periodistas, diseñadores, ciudadano común, ciudadano a pie, todo el que le duele la ciudad, y que, como sabemos, uno va por la calle, va viendo problemas y le va buscando soluciones, ¿verdad? Entonces está abierto, y la idea inclusive es que durante este fin de semana la gente pueda trabajar por equipos multidisciplinarios, donde haya distintos perfiles profesionales, porque cada uno va a hacer un aporte que va a enriquecer el producto. Entonces, asimismo, vamos a tener mentores, mentores en las áreas de urbanismo, de periodismo, mentores en el área de desarrollo, que van a ayudar a los equipos a poder ir haciendo, ir creando ese producto desde no solo el desarrollo del código, sino toda su apariencia, diseño, cómo va a llegar a las audiencias, el modelo de negocio. Y al mismo tiempo tenemos un equipo de jurados que también está conformado por personas que son coach de emprendimiento, en el área de urbanismo también tenemos, en el área de tecnología, expertos en ciudades inteligentes. Entonces, digamos, estamos cubriendo todas las áreas de desarrollo de un producto como este. Importantísimo. En el caso de lo que estás comentando, que están periodistas y colegas periodistas, así como profesionales de otras áreas, ¿con esto puede participar quien quiera participar? Puede participar quien quiera, porque puede participar un ciudadano común. Común. De hecho, una fase que nos parece muy, muy bonita, en la que estamos ahora, es que nosotros, antes de llegar aquí, convocamos a alcaldías y a universidades para que ellos, que son los expertos, nos dijeran cuáles son los problemas que hay en la ciudad que se pueden resolver con una solución tecnológica como esta. Qué bueno. Y de allí nosotros depuramos una lista, que son 14 retos, desafíos también, que están publicados en la página web del Nacional, a la cual pueden acceder los lectores y todos los ciudadanos y pueden votar por esos 14 retos. Y es muy interesante porque, bueno, allí hay, digamos, entre los más votados está, por ejemplo, uno que es donde reciclo. ¿No? Se ve que la gente quiere saber dónde puede, a dónde, si tiene algo para reciclar, a dónde lo lleva. Y entonces, bueno, habría que buscar una solución tecnológica para eso. Si eso va a ser una aplicación móvil, una página web, un software. Al mismo tiempo hay, por ejemplo, el del Metrobús. Una solución tecnológica para que la gente pueda saber cuándo viene el Metrobús, dónde están las paradas, será que yo estoy cerca de una parada del Metrobús. Buenísimo. Ayuda mucho al usuario, en este caso, del Metrobús y al transporte que necesita, como bien señalas, saber exactamente a veces en dónde están las paradas, que preguntan. He visto muchas veces que preguntan, mira, ¿dónde queda la parada para tomar el Metrobús a tal zona? Y eso le permitiría, no solo serviría para el Metrobús, serviría para cualquier alcaldía del interior que tenga una línea de transporte organizada y que pueda también poner sensores en los autobuses e implantar un sistema como este. Qué bueno. Bueno, ¿hasta cuándo tendrían oportunidad las personas de inscribirse para participar en esto, por ejemplo? Tienen oportunidad hasta el jueves. ¿Este jueves? Hasta este jueves, sí. Pueden inscribirse, buscar en la página web Global Urban Data Fest Caracas. Allí van a encontrar nuestra página. Es la página global, pero además está la sede local. Allí está la información de todo el evento. Si escriben a sdgrupo2014.gmail.com, le podemos enviar la guía de participación donde van a poder ver las respuestas a todas las preguntas frecuentes. Qué bueno. Y van a encontrar en esa página, van a encontrar el formulario de inscripción. Tendrían que pagar, la inscripción cuesta mil bolívares que incluye las comidas. Incluye todo eso. Vamos a hacer la primera pausa en la entrevista. Te pregunto rápidamente, ¿algún colega periodista conocido que esté participando en esto? Si sabes de alguno, ¿no? Lorena Meléndez. Lorena. Vamos a Lorena. Mucho éxito.